¡Ay! ¡Ya! COCO! ¡CHOquito! ¡CHOCOLATITO! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mira, mira acá! ¡No pasa nada! ¡Es mímica! ¡Ay, qué rico de Dios! ¡Esta no hace la canción! ¡Esta no hace la canción! ¡Parte! ¡Vány få rows... ¡Aca estoy yo! ¡Arriéndote mi corazón... ¡Se enina la sensación de amor! ¡Si la techniques, no teоротwas! ¡Cuanta la canción! y en el y arriba y arriba y aquí y aqui y aquí y aquí vamos Choco Un nuevo sentimiento Busca el intenso de hacer Entregarte otra vez sin mentir Los abrazos que me he dejado Te ha vivido Yo, yo que te invito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!